En este video revisaremos las principales recomendaciones que se nos presentan en la literatura para realizar el raspaje y alisado radicular de la región póstero superior. Primero revisaremos las principales recomendaciones de la región póstero superior derecha de las piezas 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8. En esta primera diapositiva estamos viendo que vamos a revisar cómo se hacen estos procedimientos por la cara vestibular. Siempre que accedamos a la cara vestibular por el lado derecho lo vamos a hacer con una visión directa, recordando que la angulación del sillón en arcada superior tiene que ser siempre de 180 grados, con el paciente prácticamente echado. La posición del operador recomendada es de 9 horas. El punto de apoyo directamente sobre el diente vecino, punto de apoyo intraoral. Ahora, este punto de apoyo para regiones posteriores es referencial. No siempre se va a poder realizar exactamente igual a lo recomendado. Dependemos mucho de la apertura de la boca del paciente, de la anatomía, de la posición de los dientes, de los labios, en fin. Pero nos sirve de referencia para realizar nuestros puntos de apoyo de la mejor manera. Siempre los principios son los mismos. Aquí tenemos un ejemplo cómo el espejo sujetado con la mano izquierda nos está sirviendo de separador. El dedo medio se está apoyando, se está sirviendo de punto de apoyo. Si trabajáramos con el dedo anular, podría estar aquí en la zona de los premolares, por ejemplo, aquí estamos posicionando una cureta para realizar el raspado de esta cara vestibular. El vástago paralelo al eje del diente y listo para realizar la tracción. Si habláramos de las caras palatinas de esa misma región derecha, los parámetros son parecidos. La angulación del sillón que continúa haciendo 180 grados, esta cara palatina se puede trabajar tanto con visión directa o con visión indirecta. Va a depender mucho del caso. Las posiciones recomendadas para el operador puede ser entre 11 y 12 horas para trabajar las caras palatinas y a 9 horas también podría ser. Y en cuanto a lo que se refiere al punto de apoyo, la recomendación intraoral directamente sobre la arcada dental. Entonces, como les dije, los puntos de apoyo van a variar principalmente en el sector posterior. Dependemos mucho de las características de ese sector posterior y qué diente estemos trabajando. No es lo mismo trabajar o raspar los premolares que raspar el segundo o el tercer molar. Nuestros puntos de apoyo van a ir variando. Como en este caso, vean cómo estamos haciendo con una visión indirecta el raspaje de la cara palatina de ese primer molar. Vean mi punto de apoyo ya se modificó. El dedo medio está apoyado sobre ese molar y no necesariamente sobre la parte activa de mi instrumental. Las recomendaciones para las caras distales de esa región posterior derecha. La recomendación es trabajar con visión directa, todo lo que es distal, y cuando estemos trabajando por el acceso disto palatino, inclinar bien la cabeza del paciente para el operador. En este caso, se le pide al paciente que gire su cabeza hacia nosotros o que gire la cabeza hacia la derecha. La posición del operador recomendada es a las 9 horas y el punto de apoyo directamente sobre el diente vecino es la recomendación. Esto, como les dije, es referencial. Observaciones. En la región de molares generalmente se utiliza apoyo extraoral, o sea, conforme vayamos yendo a un diente más adentro de la boca de mi paciente, segundos, terceros molares, no vamos a poder realizar siempre apoyos intraorales. Entonces tenemos que complementar con apoyos extraorales. Siempre que consigamos estabilizar y controlar el movimiento, el apoyo puede ser solo extraoral también. Y dice, o reforzado por el dedo de la mano que no está operando, ¿no? Entonces aquí vemos el ejemplo de cómo estamos trabajando la carita distal de ese primer molar. Yo continúo con mi punto de apoyo en dedo medio, pero ustedes ya saben que lo pueden hacer con dedo anular, pueden estar un poco más alejados del diente o inclusive si es que la anatomía del paciente lo requiriera, pueden trabajar con puntos extraorales. Aquí podemos ver una simulación de cómo acceder a la cara distal, disto palatino, desde una posición de las 9, ¿no? En este caso, para el ejemplo, se está trabajando con una visión indirecta, pero si le pedimos al paciente que gire hacia la derecha, estas caritas palatinas van a aparecer en una visión directa para nosotros. Vean cómo la mano izquierda está apoyada ligeramente sobre el rostro del paciente sin incomodarlo para poder sujetar correctamente el espejo y esta mano derecha está con el apoyo extraoral, ¿no? Estamos apoyándonos en este caso en los dientes antagonistas y en parte de la mandíbula, y en parte de la mandíbula. La mano está descansando sobre la mandíbula, pero si se dan cuenta, no tenemos un apoyo en el diente ni en los dientes adyacentes, ¿no? Esto es a lo que me refería. Conforme nos vayamos alejando en las superficies que vamos raspando hacia posterior, va a ser más difícil tener un apoyo adyacente, ¿no? Siempre debemos recordar que los requisitos para el raspaje y alisado radicular son de accesibilidad y también de visibilidad. Entonces, para cumplir con estos requisitos, podemos complementar nuestro trabajo con estos apoyos extraorales. En este caso, como les decía, apoyo sobre la arcada antagonista y sobre parte de la mandíbula. Para las caras mesiales, las recomendaciones son bastante parecidas. Angulación del sillón a 180 grados, recordando visión directa y por mesio palatino, inclinar bien la cabeza del paciente para el operador, ¿no? Como ya les había mencionado también hacia distal. Las posiciones del operador recomendadas entre 11 y 12 horas o a las 9 horas. Y el punto de apoyo también directamente sobre el diente vecino con las mismas observaciones que para distal. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo sería el raspaje y el posicionamiento en la cara mesial. Por un acceso fácil, ¿no? Por vestibular. Vean el vástago o esa última porción de la parte activa de mi instrumental paralela al eje del diente. Y mi dedo medio, siempre que se pueda. Yo particularmente prefiero utilizarlo como punto de apoyo para que me dé más firmeza y mayor estabilidad. Aquí tenemos una visión indirecta de la limpieza de esa misma cara mesial, pero por palatino. La última porción de la parte activa está paralela al eje del diente, ya posicionando la cureta para hacer el raspaje, el movimiento de tracción. Los dedos pulgar e índice sujetando el instrumento y mi dedo medio sirviendo de apoyo, ¿no? Entonces, como les dije, los puntos de apoyo son referenciales. Va a depender mucho de la accesibilidad que ustedes tengan y la visibilidad que consigan tener también para realizar de la mejor manera esos puntos de apoyo. ¿Cómo sería la posición entre 11 y 12? Más o menos podríamos simularla con estas características. Vean la mano izquierda apoyada ligeramente sobre el rostro sujetando el espejo y la mano derecha invertida. ¿Ok? Estoy en la posición 11. Mi dedo medio sirviendo de punto de apoyo. Mi instrumental ya fijo para comenzar a hacer el raspaje de esa cara mesial. Y mis dedos sujetando el instrumento con lápiz o lapicero modificado. Aquí lo vemos, podemos ver un poco más cerca. ¿Ven? Punto de apoyo y complementando también con puntos de apoyo extra orales, como lo había mencionado. Para el lado izquierdo, las recomendaciones van a ser similares. Ya no se recomienda para ese lado trabajar en posición 11 y 12, pero los accesos son y los parámetros son prácticamente bastante parecidos. Entonces, para trabajar las caras vestibulares de la región póstero superior izquierda, vamos a trabajar también con visión directa. La angulación del sillón sigue siendo la misma, 180 grados para arcada superior. La posición recomendada para el operador son 9 horas y los puntos de apoyo, como les dije, son referenciales. En este caso, nos recomienda directamente sobre el diente vecino y observaciones en la región molares generalmente se utiliza apoyo extra oral, lo que les comentaba, ¿no? O reforzado por el dedo medio de la mano que no está operando. Para las caras palatinas, se recomienda trabajar con visión directa o con visión indirecta, siempre que se sienta la necesidad. La angulación del sillón sigue siendo la misma y la posición del operador puede ser a 9 horas, pero para tener un mejor acceso y una mejor visibilidad, se puede desplazar hacia las 7 horas para poder raspar de una mejor manera, ¿no? Para las caras mesiales, también se trabajan con una visión directa y la posición recomendada para el operador son de 9 horas, los otros parámetros son los mismos. Y para la cara distal, de la misma manera, con visión directa, en posición de 9 horas, con los otros parámetros similares. Para finalizar, veamos cómo sería una simulación desde la posición de 9 horas para tener un acceso de esta región izquierda, ¿no? Región póstero superior izquierda. Aquí en este caso, vemos cómo se está raspando un premolar por mesial y por vestibular, el dedo medio como punto de apoyo intraoral, con la mano descansando levemente sobre la mandíbula. Vean cómo se está sujetando el instrumento con lápiz o lapicero modificado. Y la mano izquierda está sujetando el espejo, que sirve como separador, ¿no? Que es otro de los requisitos, la separación es otro de los requisitos de raspaje y alisado radicular. Ahora quería mostrarles esta siguiente foto, que es la misma posición, el mismo diente, la misma posición del instrumento, pero vean cómo el dedo meñique también, en determinados casos, nos puede servir como un complemento de apoyo. Si se dan cuenta, aquí se está consiguiendo un efecto de trípode, ¿no? Se está apoyando con el dedo medio, descansando sobre el mentón y el dedo meñique que nos está sirviendo de un estabilizador, ¿no? De un tercer estabilizador. Son alternativas que podemos tener. Y esto también les mencionaba, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con dientes muy posteriores? Como en este caso, los molares. Vean que si yo colocara un punto de apoyo adyacente a esa región, perdería mi visibilidad y probablemente parte de la accesibilidad a esa región. Entonces, acá estamos separando igual con la mano izquierda y con el espejo y vean cómo el dedo medio está sirviendo solamente de estabilizador de esta parte activa. Y mi punto de apoyo está sobre la arcada antagonista, sobre los dientes del arcada antagonista y también está sobre la mandíbula, descansando sobre la mandíbula. Si nosotros conseguimos un buen punto de apoyo de esta manera que controle la fuerza de tracción que vamos a realizar, se puede trabajar de esta manera sin problemas. Asimismo, se podría trabajar también desde la posición 12, aunque no es lo más recomendado en la literatura, se podría trabajar desde la posición 12 esta parte izquierda de la región posterior superior. Es un poco más difícil, pero se los quise mostrar porque tenía este material y me parecía interesante. Vean el dedo medio de punto de apoyo, se está trabajando esta parte vestibular, la mano izquierda como separador. Vean que la posición del instrumento sigue siendo la misma, lo único que cambia es nuestra posición y el formato como la mano va a sujetar el instrumento. Pero el instrumento nunca cambia de posición por más de que nosotros estemos variando en nuestro lugar de trabajo. Y aquí en una visión más cercana para que vean cómo el instrumento siempre respeta el mismo parámetro independientemente de nuestra localización alrededor de la cabeza del paciente. Muy bien, y esas fueron las recomendaciones para la región póstero superior, tanto por el lado derecho como para el lado izquierdo, que corresponderían a los sextantes 1 y al sextante 3. Otra cosa que es importante recalcar, estas recomendaciones valen tanto para el raspaje dental como para el alisado radicular. Muchas gracias.